Me parece gravísimo, porque significa que se han roto las apariencias, ya da lo mismo. Ya podemos hasta hurtar una votación en el Congreso de los Diputados. Da olímpicamente lo mismo, Fernando. Bueno, aquí lo que ocurre realmente es un problema que lo causa la señorita Marichel Batet, si es que no lo auspicia de alguna manera más directa. ¿Con esto qué quiero decir? Evidentemente ese voto no vamos a entrar porque no tenemos la certificación correcta, si ese voto está bien emitido, mal emitido o él sabrá lo que habrá hecho. Sí, eso es verdad, que él sigue diciendo que es un fallo informático. A mí se me hace difícil de creer, pero bueno, es que me da lo mismo. A mí también, con la cara inteligente que tiene, pues no sé yo ya lo que puede ser. Pero yo voy a los hechos, que es en definitiva lo que importa. Es cierto que el reglamento del Congreso de los Diputados dice que efectivamente, el reglamento existente en el 2012, en el apartado cuarto, dice que es cierto que hay que... Espérate, pero Fernando, como vamos a mostrar después los textos, haznos un resumen del veredicto, por decirlo de alguna manera, y luego lo vamos ya mostrando para que la gente vaya viendo los textos. No está ahí el problema, no está ahí el problema en el reglamento, ni está el problema en la resolución que existe en el 2020 posteriormente. El problema está en las cuatro preguntas que yo le haría en el caso de que Meritxell Batet estuviera delante ahora mismo, delante de su señoría. Primero, ¿por qué no hizo caso al Partido Popular en la oportuna reclamación o subsanación del voto que había emitido este señor Alberto Casero? Segundo, ¿por qué no paró la votación debido a esta reclamación versus subsanación? Tercero, ¿por qué no se reunió con la mesa y con el presidente de la mesa, con el señor Vicente, de la mesa del Congreso de los Diputados, o con los letrados del Congreso de los Diputados, tal como marca precisamente en caso de que exista cualquier tipo de problema, anomalía, subsanación o reclamación por parte de alguno de los grupos existentes en el Congreso? Y cuarto, que para mí, ahí es donde ya entra directamente en el delito de prevaricación administrativa, ¿por qué continuó con una reclamación interpuesta por el Congreso de los Diputados de los Diputados de los Diputados?